Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla. Cuando se apaga la luz, se iluminan todos tus recuerdos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Con la conducción de Alfredo Lepera. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. La puerta del tiempo. Chingue, 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 chingue. Empezó la puerta del tiempo. Sábados, 22 horas. Con todo el ritmo del mundo. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Expreso Singer. Es un accidente lo que pasó. En este club lo voy a defender hasta las últimas consecuencias. Expreso Singer. Sigamos creando situaciones de gol, tratemos de jugar bien como lo hemos hecho hoy y terminaremos dando vueltas a la situación actual. Jueves. El técnico nos viene a quebrar. Doce horas. Acá la gente es un exitista lo que está sucediendo acá. Expreso Singer. La jugada diferente. La que te hace ganar partidos. Jueves. A partir de las doce horas. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. Radio Palermo. El 24. Noventa y cuatro siete. Producciones Independientes. El siguiente programa es auspiciado por la Fundación Kirchbaum de la República del Perú. Tren Nocturno les anuncia su partida. ¿A dónde? Ya veremos. Lo que es una incógnita. Es qué caminos tomaremos para llegar al destino. Ya salimos. Ya salimos. Radio Palermo. Radio Palermo. Radio Palermo. Radio Palermo. Radio Palermo. biggería. Con volver. Muy buenas noches queridos amigos, como todos los lunes soy Julio Kirchbaum dándoles la bienvenida a este nuevo viaje del Tren Nocturno, viaje 596. Y hoy lo estamos haciendo acompañados de una persona que nos trajo un tema, un tema que realmente me preocupaba mucho y quería traerlo al fin de cuentas después de un tiempo largo de haberlo conversado. La violencia, pero la violencia fundamentalmente dirigida hacia los chicos, a través de la pedofilia, del abuso sexual, de los agravantes, vamos a hablar de todo eso. Obviamente también vamos a hablar de la violencia ejercida contra la mujer. Y bueno, de esto se va a tratar este programa con nuestra invitada del día de la fecha. Muy bienvenida María del Carmen. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Bien, y acá recibiéndote para hablar de este tema tan difícil, amigos, la licenciada María del Carmen Rúa es psicóloga clínica y forense. Así es. Me gustaría que arranquemos el programa hablando de tipos de violencia, porque hay muchos tipos de violencia en general. Exacto. Me gustaría poder distinguir, sobre todo para poder entender mejor lo que significa violencia, la diferencia entre agresividad y violencia. Hay una descarga, digamos la descarga energética, que busca su salida al exterior, ya sea a través de un acto o de un órgano. La agresión vendría a ser una emoción asociada a un estado anímico que se traduce hacia el exterior, si es con agresión, obviamente con violencia. La agresión se puede transmitir hacia el exterior, comúnmente sería lo que llamamos sublimación en psicoanálisis, no sé si... bueno, es un mecanismo por el cual se descarga a través de, por ejemplo, escribir bien, a través de la escritura, a través del arte. Una suerte de compensación o de distracción, digamos. O de distracción. En cambio, la violencia en sí misma es esa descarga energética, pero a nivel físico. Ahora, ¿por qué decís a nivel físico? Puede ser también a nivel verbal. Exacto. Físico, digamos, en cuanto a concreto, no es una emoción, sino que se descarga a través, o sea, por eso que está la violencia, hay diferentes tipos de violencia, ¿no? Verbal, psicológica y física, digamos. Ahora, cuando hablamos de agregar a los tipos de violencia, el tema del agravante, ¿a qué se refieren ustedes? Porque en realidad en este programa vamos a hablar también de la relación entre psicología y derecho, que están muy vinculadas. Sí, 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 los agravantes, sería, ¿no? Estamos ahí ya concretamente metiéndonos en el terreno de las penalidades, sería, ¿no? Ah, eso lo dejamos por un poquito más adelante. Ah, bueno, bueno, entonces sí. Sí, sí, sí. Ok, ok. Pero mencionemos que hay agravantes, en realidad. Hay agravantes. Que hacen que la pena sea mayor y que hacen que la violencia, a su vez, sea la violencia mayor, obviamente. Exacto, exacto. Este, bueno, como lo estábamos diciendo, este, la violencia es una, la descarga física, concretamente, donde, bueno, va desde lo que sería una lesión leve, digamos, lesiones, a las lesiones graves, y finalmente terminando hasta la muerte de la víctima, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, estamos hablando ahora, vamos a hablar de un tema bastante difícil y que sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad por lo que implica en sí mismo, que es el abuso sexual infantil en niños. Violencia, maltrato infantil, abuso sexual infantil. Sí, este, ¿por qué es un tema tabú? Porque está instalado en nuestra sociedad, de eso no se habla, digamos, por el tema del incesto y lo que implica el incesto, Julio. Por eso cuesta tanto hablar de estos temas. Pero creo que es necesario el deber como profesional de empezar a comprometernos más con estos temas y que haya cada vez más profesionales que se ocupen y de poderlos transmitir y darlos a conocer. Bueno, estábamos hablando entonces de violencia sexual infantil. Esto trae aparejado poder diferencial, por ejemplo, lo que es dentro del abuso sexual infantil, el maltrato, que puede haber el maltrato físico, con lesiones leves, graves o sin lesiones. Estadísticamente, el maltrato sin lesiones es muchísimo más común que el maltrato de lesiones. Exactamente, sí, sí. Y, bueno, y... Porque acá que se mueve, en realidad, se mueve una cosa de dominio sobre el chico. Entonces, el maltrato parece como un elemento para su juzgarlo. Exacto. Está el tema del sometimiento, digamos, del victimario y de la víctima, ¿no? Justamente el abusador lo que busca es tener un sentimiento de dominio sobre el niño, obviamente, ¿no? Estamos hablando de niños. Bueno, y cuando hablamos de la muerte de la víctima, bueno, acá nos estamos refiriendo directamente a lo que se llama infanticidio, que es el asesinato de un niño, el homicidio de un niño. Refiriéndonos, nuevamente, a lo que es el incesto, sería... ¿Qué es el programa que te interrumpa? ¿Qué es el neonaticidio? El neonaticidio es la muerte, digamos, del homicidio de un bebé recién nacido. Ajá. Digamos que no es la única forma de finalidad. O sea, hay personas que abandonan bebés y, bueno, también está penado, digamos, ¿no? Eso a nivel legal. Y, bueno, el tema, como te estaba diciendo, esto trae aparejado el tema del incesto. El incesto, ¿qué es? Las relaciones sexuales, intrafamiliares. Este es otro... ¿Qué características tiene el incesto? El incesto son... El incesto tiene que ver... Generalmente se da, en la mayoría de los casos, entre padres e hijas, y padrastros e hijas. Y en un menor porcentaje, abuelos, nietos, tíos y sobrinos. Pero podríamos decir que casi el 80% está a nivel... entre padres e hijos. Por eso es un tema también muy, muy álgido para tocar, por este tema, ¿no? De la cercanía y familiaridad, digamos, con el abusador. Bueno, vos sabés que nos retrotrae una oyente al tema de la agresión a la mujer, al adulto. Porque nos dice que le quisiera preguntar a la invitada, ¿qué tan tabú es la violencia al niño como referido a la violencia con el adulto? En ambos priva el silencio y la imposibilidad de hablar. Gracias, María de Belgrano. Sí, en ambos está el tema del temor y del miedo, ¿no? Por eso que en la mayoría de los casos cuesta llegar las denuncias, porque la víctima no se anima a hablar. Acá a lo que se refería, María, que también sucede lo mismo con el adulto, en este caso. Y el adulto también, porque la mujer... Pero el niño debe ser mayor. El niño es mayor por el tema de... Le da vergüenza. Por la vergüenza y por la poca credibilidad también. ¿Se autoculpa el niño o no? Siente culpa cuando se trata de parientes cercanos, familiares cercanos. Ahí se siente culposo. Siente culposo. Y la mujer, por lo general, tiene miedo, no tanto como en el niño, que por lo general es sensación de inferioridad. Y en cuanto por su corta edad y todo lo que es total aparejado, en la mujer es diferente. Porque por lo general son mujeres dependientes, muy dependientes y que actúan de manera muy pasiva. Y que están involucradas en relaciones totalmente disfuncionales y en las cuales, bueno, están temerosas. Por lo general tienen miedo de ser abandonadas, de ser nuevamente maltratadas ante un nuevo ataque del golpeador. Pero, bueno, prefieren mantenerse calladas y... ¿Aquí se mueve una pseudo sensación de seguridad a pesar del maltrato? Digamos que sí. ¿De ser apoyadas, de ser muy dependientes del hombre o cosas por el estilo? Son muy dependientes del hombre. Sí, son mujeres en general que son muy dependientes y que a la vez han sido maltratadas, digamos, de chicas. Desde muy chiquitas. Y en los chicos, y ahora ya vamos a un corte, pero para ir comparando ambas situaciones. Entonces, ¿en los chicos también hay una suerte de dependencia? ¿En los chicos abusados? Lo que pasa es que los chicos, de alguna manera, siempre dependen de un adulto. ¿Pero mayor? ¿En mayor grado te referís vos? En mayor grado los chicos, sí. Cuando es mayor la dependencia, porque hay chicos que son un poquito más independientes, un poquito más. Sí, sí. Porque muchas veces dependen por el tema de la atención. Depende de la edad y de la educación que tenga el niño. Cuanto más edad tenga, más independiente va a ser. Pero generalmente, la mayoría de los niños pequeños son los que se encuentran en el mayor porcentaje de víctimas. Estamos hablando de niños desde 0 a 5 años. Ahí es donde se encuentra la mayor cantidad, el mayor porcentaje en cuanto a víctimas de abuso. El incesto, última preguntita antes del corte. El incesto, más o menos, ¿a cuándo habría que rastrearlo en sus primeras manifestaciones? ¿Qué edad pueden tener los chicos cuando comienzan a manifestarse las acciones de incesto o pre-incesto? ¿De incesto o pre-incesto? Claro. Y esto generalmente se nota aproximadamente en los primeros años de vida. O sea, hay que estar atento cuando un niño tiene 4 o 5 años. Hay que estar muy atento. Exactamente. Familiares, gente que los cuidan, cosas por ejemplo. Exacto. En los jardines maternales, donde se encuentra el niño. Sí, sí, sí. Después vamos a hablar de esto porque en realidad una de las preguntas era el tema de dónde se realizan estos hechos generalmente. Y uno piensa en lugares... Porque hay mitos y realidades acerca de este tema. Ahí vamos a hablar de que se puede andar en cualquier lugar. Exacto, en cualquier lugar. En el colectivo de los chicos que llevan al colegio. Exacto. Vamos a un corte y enseguida volvemos. ¿De acuerdo, Carmen? De acuerdo. Amigos, tengo horas de teatro como todos los lunes. Para el día jueves a las 21.30 les ofrezco El Familiar, que es un mito rural en la provincia de Tucumán. El viernes a las 21 les ofrezco Menea para mí. Trata de ser joven y vivir en un barrio bajo. El sábado a las 18.30, No me olvido, trata sobre el genocidio armenio. El sábado a las 16.30, Música Maestro, Música del Mundo, con algo muy llamativo, 70 personajes en escena. Y tengo a mi abuelo en el ropero, se los ofrezco el sábado a las 17 horas. Para todos aquellos que llamen aquí a Tren Nocturno al 4-899-1623. Estas sobras después les voy a ofrecer unas poquitas más. Y nuestro correo para aquellos que quieran enviar, como lo hizo María hace un rato, un correo. Ahora vamos a ir a un tema musical donde vamos a escuchar a Bebe, en el tema Elia. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portafol. Hoy vas a ver reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reír hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que pa' atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira como pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores. Las reglas marcadas, hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a conseguir reír hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Salguero 2036. Delivery al 4821-3866. A metros de Santa Fe. Muy recomendables opciones. Para las fiestas, reservar con anticipación. ¡Suscríbete al canal! Gracias Tomás, seguimos aquí en Tren Nocturno en el 4899-1623, 4899-1623, nuestro correo trenradio.com y seguimos acompañados, para aquellos que entraron tarde al programa, de la licenciada María del Carmen Rúa, psicóloga clínica y forense. En realidad yo te había conocido a vos y dije, no, quiero hablar de forense, de psicología forense, pero me pareció muy importante traer ese tema que, bueno, estamos con el tema del abuso, del maltrato. Son temas igual que pertenecen a la psicología forense, sí, sí. Claro que sí. Es una, vendría a ser una rama de la psicología jurídica, legal. Ahora, un tema que me llamó mucho la atención y que me interesó de todo lo, leí cosas muy interesantes que me diste vos para leer, previo al programa. Una de ellas era el perfil de los abusadores y enseguida pensé, ah, debe ser la única forma de hacer prevención en estos casos. Sí, hay que prestar muchísima atención porque los abusadores de niños, abuso sexual infantil, tienen un perfil, digamos, clínico determinado. No cualquiera, digamos, es un abusador sexual. Para que llegue a cometer un abuso sexual, la persona tiene que, por lo menos en el tiempo, padecer, por decirlo de alguna manera, durante seis meses de fantasías sexuales recurrentes que lo llevan y lo estimulan a poder conectarse con el niño y abusar de él sexual, finalmente abusar de él sexualmente. O sea, esta estimulación durante seis meses lo lleva, digamos, a ese desencadenamiento. Por otro lado, son personas con un perfil, son personas muy agresivas, son violentos. Sin embargo, son altamente inseguros, creo, ¿no es cierto? Son con autoestima baja y con complejo de infidelidad. Por eso que necesitan sentirse, dominar. Y bueno, y aparte, por otro lado, tienen muy poca, generalmente, muy poca empatía con los niños. O sea, son personas que no les gustan los niños en general. Ah, yo pensé que sería al revés. No, no les gusta, en el fondo, concretamente, no les gusta. Ah, ah, ah. Este, aparentemente... O sea, que la estrategia es estar bien con ellos para así lograr abusarlos. Para poder abusar, o sea, poder canalizar violentamente la agresión hacia los niños, digamos. Son personas muy inmaduras, además también muy impulsivas. Todos estos vendrían a ser rasgos psicopáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que son personas muy manipuladoras, por lo general, y saben lo que hacen. ¿Saben lo que hacen? Cuando niegan el hecho, por ejemplo. Porque una característica muy común de ellos es negarla. Porque tienen tendencia a reprimir, al reprimir y a negar. Pero, sin embargo, ¿saben lo que hacen? ¿Saben lo que hacen? ¿Se saben culpables? Pues, premeditadamente, ellos preparan el abuso. Ah, ah. O sea, lo planean. No es algo que hacen al azar. Por lo tanto, saben bien lo que hacen. Por lo tanto, saben muy bien lo que están haciendo. Ajá. No nos olvidemos que las personas con rasgos psicopáticos, o psicópatas, propiamente dicho, estamos hablando de personas con un alto coeficiente intelectual. Ajá. Tienen características muy similares a las que tienen un maltratador abusador de mujeres, por ejemplo. De mujeres también. Es el mismo perfil, prácticamente. Es el mismo perfil, porque estamos hablando de... Son también inseguros. Son inseguros, son inmaduros, son personas violentas, agresivas, que necesitan sentir control sobre su víctima y someterla a su antojo, digamos. Y muy inteligentes, son muy inteligentes. Y planean todo. Es el psicópata. El psicópata es muy inteligente para elaborar toda esa telaraña que arma alrededor de una persona. Exacto. Con características de separarla de su entorno, de sus amigas. Hablando ahora de mujeres, ¿no? Estamos hablando de mujeres adultas. En este caso, si los hombres tienden... O sea, como que hay señales, que la mujer debe prestar atención. Cuando el hombre trata de alejarlas de su entorno común, diario, de lo cotidiano, para poderlas controlar. Es lo que yo te decía. Necesitan sentir control. Tenemos un correo de Agustín de Moreno, que nos dice, Gracias por tratar el tema. En un sonado caso, se dijo que el perfil psicológico del acusado era compatible con el de un abusador. Para la opinión pública, eso bastó para condenarlo. ¿Ese perfil era también compatible con el de una persona pacífica y solidaria? Vos dijiste que no, el abusador planea toda la estrategia. Planea todo. No, no, no. No son para nada pasivos. No son para nada pasivos. Ajá. Para nada, nada pasivos. Gracias, Agustín, por el correo. Por ejemplo, al contrario, en los casos, volviendo al tema de incesto que habíamos mencionado anteriormente, cuando se produce el incesto, por ejemplo, cuando pasa en el caso del padre, que abusa de la hija o mujer, ¿qué pasa con la madre? Donde el que el abusador es el marido. ¿Qué pasa con esta mujer? Esta mujer es una mujer que actúa pasivamente y que de alguna manera es partícipe, copartícipe, pasiva, digamos, del delito. Porque son mujeres, por lo general, muy dependientes y que se someten fácilmente por temor, por miedo, ante este hombre que las domina. Ya que tomaste el tema del incesto, ¿se puede hablar de causas coincidentes con la generación del incesto? Por ejemplo, matrimonio, separaciones de padres, aislamiento social de la familia. Tiene que ver mucho, estamos hablando, obviamente, en un terreno donde estamos hablando de familias totalmente patológicas y funcionales. Obviamente. Donde, en muchos casos, algunos miembros de la familia abusan de sustancias como, por ejemplo, alcohol, drogas. Bueno, como vos dijiste recién, también tiene mucho que ver el aislamiento social y el estrés familiar. El momento por el cual esté atravesando esa familia también. Bien. Entonces, bueno, son todos factores que inciden para que haya incesto. Yo había leído en los artículos que me diste vos para leer, en cuanto al riesgo de cometer o ser abusado, ¿no es cierto? Hablabas de inhibidores externos e internos. Esos son elementos que te permiten cuidarte a vos mismo o que te cuidan. O que te cuidan, exactamente. Por ejemplo, padres que están presentes, que te ignoran. Sí, esto estaríamos hablando del maltrato infantil. Por ejemplo, un niño, hay diferentes tipos de maltrato hacia un niño. Por ejemplo, el rechazo hacia un niño, cuando un niño es rechazado del vamos, ¿no? Y estamos hablando ahí de abandono directamente. Exactamente. Ignorar a un niño es otra forma también de maltrato, ¿no? Donde, bueno, el padre no le presta atención. El niño, por eso que decimos tan importante es no la cantidad, sino la calidad de la relación padre-hijo. No importa tanto la cantidad, sino el poco tiempo que uno pueda estar con los hijos, dedicárselo, digamos, realmente. Es una cantidad. Exactamente. Lo hemos hablado en un programa hace muy poquito tiempo, la calidad del tiempo. Uno dice, uy, que poco estoy con mis hijos. Puedo estar poco, pero bien. Pero bien. Puedo estar poco, pero mal. Y mal, exactamente. Amigos, vamos a hacer un corte muy breve, para aquellos que quieran vernos por internet, nos pueden encontrar, si entran en Radio Palermo Multimedia, en Googlearnos, y ahí nos ven directamente en vivo, ven a nuestra invitada y nos ven acá trabajando y hablando de toda esta problemática tan difícil. Obras de teatro, me quedan cuatro más para ofrecerles, el viernes a las 20.30, los derechos de la salud, ruta, ir y venir, el viernes a las 21.00, el domingo a las 20.00 les ofrezco el patio atrás, y por último, para todos aquellos que llamen aquí al 4899-1623, lisis trata el sábado a las 22.30. Vamos a un corte y enseguida volvemos aquí a Tren Nocturno. Atención, señores pasajeros, el tren nocturno detendrá su viaje aproximadamente tres minutos por desperfectos técnicos. Disculpen las molestias ocasionadas. Radio Palermo 94.7 Producciones Independientes El sol lo adormece. El frío lo acurruca, el silencio lo relaja, y el peligro lo pone en alerta. Pero básicamente su lugar siempre es la ventana. Si lo conoceré. El gato en la ventana, un momento con el cine, el teatro, la televisión y la radio, recorriendo algunos libros, charlando con amigos y escuchando buena música. Conductor Hugo Babquintela, El gato en la ventana, sábados, 15 a 16 horas, por Radio Palermo. 94.7 La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright. Un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright. Todos los jueves de 20 a 21 con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla. Cuando se apaga la luz, se iluminan todos tus recuerdos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Con la conducción de Alfredo Lepera. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. La puerta del tiempo. Chingui, 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 chingui. Empezó la puerta del tiempo. Sábados, 22 horas. Con todo el ritmo del mundo. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un mundo de ideas. Las ideas y la realidad. Nuestra calidad de vida. Un mundo de ideas. La vida examinada. Un mundo de ideas. La conexión con nuestro interior. Un mundo de ideas. La conexión con el afuera. Un mundo de ideas. Conducido por Felipe Sánchez. Jueves, 23 horas. Radio Palermo. 94.7. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo. R.P.L.M. 94.7. R.P.L.M. Radio Palermo. Producciones independientes. Pinamar Café. Pinamar Café. Pizzería y restaurante. Salguero 2069. Deliverí al 4823-300. Barreras. 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 No. Trim nocturno. Trim nocturno. Sin barreras. Gracias, Tomás. Seguimos aquí en Tren Nocturno en el 4899-1623. Acompañados de la licenciada María del Carmen Rúa. Carmen. María del Carmen. María del Carmen. Me gustaría hablar del tema de la atención a la víctima. En este programa ya estamos hablando del perfil del victimario. Me gustaría hablar de la atención a la víctima. Me gustaría tocar el tema también de las entrevistas a las víctimas. Los interrogatorios para poder que por fin se decida a hablar y a contar. Es una parte. Es una parte. De la cura, ¿no es cierto? Exacto. ¿Cómo es el tema de la atención a la víctima? Sí. Aquí entramos a una íntima relación entre la psicología y el derecho, ¿no es cierto? Y el derecho, exacto. O sea, las entrevistas, una vez que la... Acá el primer paso a tomar es que la víctima se decida a hablar. Que no tenga miedo y se decida a hablar. Sí. Y vaya al lugar correspondiente a hacer la denuncia. Ya te lo quiero preguntar. ¿Dónde hay que hacer la denuncia convenientemente? Hay números telefónicos que funcionan las 24 horas del día. Sí. Digamos, una cosa es que uno haga una llame solicitando. Porque hay personas que no saben qué hacer. Claro que sí. Directamente. Ni se les cruzó por la cabeza hacer la denuncia. Simplemente están desesperados y piden ayuda de cómo actuar, qué hacer para poder salir de ese infierno. Me gustaría antes de que digas dónde recurrir, que la gente tome conciencia. Es uno de los temas de la curación también, del proceso de sobreponerse a todo esto. Sí, sí, sí. El tema de tomar conciencia y saber que hay gente idónea, profesionales, que los pueden ayudar. Exacto. No es que uno cuando va a denunciar, bueno, se le cayó todo el mundo y está solita ella y el maltratador. No, 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 no. Eso es lo importante que tiene que tener en cuenta que acá hay equipos. Esto se trabaja de manera interdisciplinaria. Conjuntamente con abogados, psicólogos y asistentes sociales. O sea, personas que están totalmente capacitadas para trabajar sobre esta temática. O sea, a partir de que lleguen al lugar, ya no van a estar más solas. Es más, van a estar contenidas desde todo punto de vista. Si han tenido un daño físico, han sido lastimadas, golpeadas. Bueno, está la asistencia médica, primaria, digamos, para ver qué tipo de lesiones ha tenido. Ahí es donde se ve también si ha sido abusado sexualmente. O sea, el hombre a la mujer o al niño. La asistencia psicológica con los psicólogos y la asistencia jurídica, por el otro lado. En la asistencia tanto psicológica como jurídica, ¿cómo conviene que sea el interrogatorio? ¿Cómo debe ser un interrogatorio? Bueno, en un ámbito lo más privado posible, se le hace un interrogatorio común. O sea, entrevistas con preguntas y respuestas, pautadas o no pautadas. O sea, donde las preguntas ayudan a la víctima a poderse expresar, digamos, de alguna manera y contar precisamente qué fue lo que ocurrió. ¿Las preguntas deben ser sencillas en general? Sí, sencillas, para que se pueda entender claramente lo sucedido. Porque si uno tiende a hacer preguntas muy complejas, ya de por sí les ha costado mucho llegar a ese lugar y uno tiene que facilitar las cosas a las mujeres que están en esa situación, digamos. ¿Y cómo las inducis o cómo podés ayudar a que las respuestas sean extensas para facilitarle la posibilidad de sacar para afuera? Eso es en un primer momento. Antes de empezar con las preguntas y respuestas, uno deja hablar y cuénteme qué fue lo que pasó, por qué está usted acá, por qué vino. Y dejarla hablar, perdón, dejarla hablar todo lo que ella quiera, digamos. Solamente intervení, llegado el caso, si vemos que tiene cierta dificultad de poder expresar lo que le pasa. Pero por lo general cuando vienen están decididas a hablar y a poder hacer catarsis y a decir todo lo que les pasa, una vez que pasan esa barrera, digamos. Muy importante que se los escuche atentamente, que no se los interrumpa, me imagino. Que no se los interrumpa, sí, 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 totalmente, ¿no? Y podés sentir contenido y que alguien realmente los está escuchando, ¿no? Bueno, quisiera que me digas el lugar, y yo ahora ya estaba pensando, dependiendo de los lugares que pueden llegar, gente que ha sido abusada, golpeada, lo que fuere, muchas veces piensas, lo primero que hago es voy a la policía. ¿En la policía dudo mucho de que el interrogatorio pueda ser un interrogatorio como podría ser conveniente? ¿O tiene gente idónea también? No, te cuento. El procedimiento es el siguiente. Sí, el tema de la policía es útil porque, por ejemplo, la persona va a hacer la denuncia en la policía, porque si van al lugar directamente a tribunales, por ejemplo, a la oficina de violencia doméstica, que está en la Valle 1290, que es excelente. La Valle 1290. 1290, planta baja. Bien. Ahí hay todo un equipo de psicólogos, abogados y asistentes sociales que trabajan en equipo para asistir a las víctimas de violencia. Bueno, eso es cuando se decide hablar. Cuando se decide hablar. Pero si hay una emergencia y necesita hacer una llamada telefónica o algo por el estilo. Entonces se llama, se puede llamar directamente al comando radioeléctrico, al 911, que, bueno, inmediatamente mandan al patrullero en minutos al lugar del hecho, digamos, y sirve como puntapié inicial si la persona decide hacer la denuncia. Con esa denuncia se va después a tribunales y le toman la declaración y se hace la denuncia civil o penal, llegado el caso. Bien. Si hay lesiones, penal. Este tema, porque en realidad acá entra el tema del conflicto en la sociedad, digamos, los temas tabúes. Mucha gente suele responder, bueno, pero algo habrá hecho. O puede ser que alguien diga cuando uno va, cae en manos de una persona no indicada, que le diga, ah, pero si usted no hubiera estado con esta minifalda, no lo hubieran abusado. Exactamente. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Todavía existe eso? Todavía suele, me han llegado, sí, comentarios de personas. Actualmente. Actualmente en provincia, en zona sur, está la comisaría de la mujer, donde mujeres golpeadas van a hacer la denuncia. Y bueno, me han comentado últimamente que han habido casos, malas experiencias en cuanto al trato hacia estas mujeres. Pero lo relevante es que lo que llama la atención, que esta cosa que vos decís, que algo habrás hecho, o qué ropa tenías puesta porque te pasó tal cosa, no está dicho solamente por hombres, sino por las mismas mujeres que trabajan ahí, mujeres policías, digamos. O sea, sí, sigue existiendo eso. Estamos en una sociedad todavía bastante machista, por decirlo de alguna manera, y bueno, quedan resabios de eso, y bueno, habría que trabajar un poco más con esto. En Capital no se ve tanto, por suerte. Eso es triste, vos fijate que justamente uno de los elementos que son comunes en aquel que es maltratado, abusado, lo que fuera, que es una especie de un modo de percibir la realidad muy particular por parte del que recibe el maltrato. Sí. Y en este caso también hay un modo de percibir la realidad totalmente irreal. Irreal, erróneo. Por parte de gente que supuestamente tendría que estar y ayudar y estar ahí para escuchar y poder contener a las personas que llegan al lugar. Pero bueno, hay que seguir trabajando y mucho en esta temática. ¿Vos sabés que una vez en una reunión, yo hice una suerte, bueno, fue una jugada fea la mía, hice un chiste muy agresivo hacia la mujer porque quise ver la reacción de las mujeres. Las miro en la reunión. Un chiste, el chiste en sí era un chiste aparentemente divertido, pero con un sustrato muy agresivo y desvalorizador de la mujer. Terrible. Y yo agarrí, lo conté, y miré a las mujeres. ¿Querés creerme que todas se reían? Ninguna me dijo, Julio, ¿qué estás diciendo? Todo. Todas se reían. Ahí está la complicidad. Exacto. La autocomplicidad del mismo que está inmerso en la problemática. En la problemática. Sí, 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 es así. Hay que empezar a estar atento a esto. Los humoristas, por ejemplo, han hecho muchos chistes machistas desvalorizando a la mujer. Excelentes humoristas y gente idónea, buenísima. Pero bueno, se le escapaba algo y menospreciaba a la mujer de un modo o de otro. Sí, sí, pero es verdad. Eso también hay que empezar a censurarlo. Hay que empezar a censurarlo. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, sí. ¿Te parece bien que hagamos un corte? Estabas por decirme algo, justo cuando te dije esto. No, 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 no. No. De hacer un corte, escuchamos sus segundas temas musicales. Propongo escuchar de vuelta a Bebe, pero esta vez en el tema, bueno, muy conocido, lo van a reconocer casi todos los oyentes malos. Vamos a él y volvemos aquí a Trenocturno al 4-8-9-9-1-6-2-3. Se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena y tu inseguridad machista se refleja cada día en mi lágrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla. Salgo el barro, pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir. Cuando te vas y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero. Pido el molado de mi mejilla, salta el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no. No, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero. Pido el molado de mi mejilla, salta el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no. No, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7 Producciones Independientes. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard. All aboard. Tickets, please, tickets. Well. Hola amigos, seguimos aquí acompañados de la licenciada María del Carmen Rúa y en este último bloque me gustaría tocar algunos temas en particular, por ejemplo, características de los abusos. Una de las características muy importantes en los abusos es la poca cantidad de denuncias. ¿Es así? Es así, es totalmente cierto. Solamente un 5% llegan a hacer denuncias, aparte de estas cuales una vez que se hace la denuncia y se inicia el proceso, digamos, hay un alto porcentaje donde las víctimas terminan defendiendo, digamos, al abusador o al que cometió el delito, como queriéndolo justificar de alguna manera. Eso se llama retractación y hace que, bueno, no pueda ser procesado finalmente. Y después hay otro porcentaje muy alto, un 80%, donde, bueno, quedan sobreseguidos por falta de pruebas. Suficiente porque, bueno, en la mayoría de los casos los delitos son provocados por familiares muy cercanos o los padres directamente a los padres biológicos y esto hace que, bueno, que no... Las retractaciones en la denuncia, por ejemplo, que son una de las causas de absolución. De absolución. ¿Son muy comunes? ¿O a qué se pueden deber? Esto se debe a una culpa inconsciente de la víctima para con el abusador, digamos, de alguna manera, porque generalmente son parientes muy cercanos. Es el padre, la madre, el tío, el abuelo... Y por una cuestión también inconsciente afectiva para con el... O puede ser por amenazas también. Y eso por algunos casos también por amenazas. En caso de la mujer, más por amenazas. Es más por amenazas, sí, sí. Muchas mujeres son amenazadas de muerte. O sea, si hablas, te mato. Sí, sí, seguro. O mato a los chicos, o te desfiguro, bueno, etcétera. Qué cosa poder percibir esto tempranamente, dentro de lo posible, antes de que se instale el problema, porque realmente, ah, en realidad el problema, una vez instalado, es mucho más difícil de trabajar. De trabajarlo, por eso es muy importante trabajarlo a nivel preventivo, ¿sí? La prevención es fundamental y empezar desde temprana edad, desde el chiquito está en el jardín maternal y así sucesivamente, ¿no? ¿Esto se trabaja actualmente en las escuelas? Muy poco, muy poco, Julio. Desgraciadamente tendría que trabajarse mucho más. Justamente yo ahora estoy interviniendo en un proyecto en Zona Sur. Estaba comparando con eso, el proyecto tuyo. Sí, sí. En Zona Sur, donde hay jardines maternales, tres jardines maternales, y nuestra idea es el tema de los comedores también comunitarios, ¿no? Bien. Pero siempre teniendo el pie, digamos, en la parte educativa. Y esto justamente dentro del educativo estaría bueno instalar charlas, digamos, con las maestras jardineras, con los padres, armar talleres con las mamás y los padres de los chiquitos, ¿no? Y el gabinete psicopedagógico para hacer el seguimiento a cada niño. Vamos al código penal. ¿Qué dice el código penal en cuanto a las penas para las distintas agresiones? Las distintas agresiones varían, ¿viste? Las penalidades van desde los seis meses, con el abuso sexual simple, sin daño, digamos, físico, hasta, bueno, si termina con la muerte de la víctima, hasta los 25 años de prisión, digamos, ¿no? ¿25 es la pena máxima? Es la pena máxima, sí, sí, aunque no lo creas. Esto lo habla el artículo 125, 124, perdón, del código penal. Sí, sí, es terrible, ¿no? ¿Aún con agravantes igual? ¿25 parece ser? Es lo máximo, sí, los agravantes serían, harían que, bueno, que una de las penas sea de más años, en casos, por ejemplo, cuando uno habla de agravantes, se está hablando de los daños causados por el delito, tanto físicos como psicológicos, si ha habido lesiones graves o no, si la víctima llega a ser asesinada, también. Después, si hay coautoría, esos otros temas, si son dos o más personas las que intervienen. ¿Te acuerdas el caso de Catamarca, la chica esta, que hubo coautoría de varios hijos del poder? Sí, de varios, ajá, porque muchas veces pasa esto también, ¿no? De que son más de dos personas que intervienen. Otro de los agravantes sería el uso de armas también, si han sido utilizadas armas. O si el delito fue cometido por personal policial. Ah, maestro, curas. O de seguridad en funciones, en funciones. Ah, ah. En funciones, sí. Porque viste que hay mitos, hay mitos acerca de esto, ¿no? De que, por lo general, dicen que los que cometen este tipo de delitos son totalmente desconocidos. Y no es así. Muchas veces son maestros, personas conocidas, familiares. ¿Otro de los mitos son enfermos mentales? Sí, otro de los mitos es ese. Y bueno, se ha llegado a no ser para nada cierto. De los estudios que se han hecho, se ha demostrado que son personas totalmente con estado psicofísico normal. ¿Son alcohólicos o drogadictos? No, tampoco. El mayor porcentaje de los que cometen esta clase de delitos son personas que nunca han consumido drogas y que tampoco son alcohólicas. Otro mito, que lo mencionamos en un bloque anterior, atacan en lugares peligrosos. Tampoco es así, son lugares abiertos, o sea, en las escuelas, en el transporte escolar, en los hogares, en los hogares mismos, en las casas ocurren estas cosas. Vos habías mencionado a uno, que aquí lo tengo también a la vista, que tiene bajo nivel cultural. Ah, sí, también. No es así. No es así. Y también son personas que dicen, viste, los que dicen los viejos verdes. Ah, sí. Viste los viejos verdes y no es tampoco así. No, jóvenes también. Son personas jóvenes. Mirá vos. En general, personas que tienen entre los 21 y los 35 años de edad. Upa. O sea que hay que prestar mucha atención a todas estas cosas. Sí. En cuanto a las características del violador, del abusador, ¿son curables? No son. No tienen cura. No, no tienen cura. Simplemente podemos trabajar a nivel preventivo para que no reincida nuevamente. Una vez que la persona se encuentra encarcelada o en libertad condicional, trabajar sobre, para que esa persona no vuelva a reincidir en el delito, en ese delito. Pero con un alto, altísimo porcentaje. Con mucha probabilidad de que lo vuelva a ser. Sí, sí, sí. La característica de ellos generalmente son gente que les cuesta mucho iniciar vínculos con mujeres. Sí. Sí, es otra de las características de los abusadores sexuales. No solamente con mujeres, sino de hablar cualquier tipo de relación normal, digamos. Vínculo. O porque las odian también. O porque las odian también, sí, sí. Como vos dijiste que el abusador del chico generalmente no quiere a los chicos. Exacto. No tiene muy poca empatía con los niños. Es lo que es el odio, lo que pasó justamente en Orlando allá. Ah, mirá. Sí, homofóbico. Este hombre mató a 50, un homofóbico. Sí, sí, sí. Sí, se puede llegar. Justamente ahí está la violencia en pleno, ¿no? Demostra que sale al exterior el odio, digamos, matando a 50 personas. Carmen, tenemos un minutito de programa, pero me gustaría no dejar que cierre este programa sin preguntarme, sin llevarte a un tema que quiero que lo toquemos. El caso de una mujer que no sabe cómo salir, que no ve la salida, que cree que no hay ninguna solución posible. ¿Qué le podría sugerir? Ante todo lo que paraliza y que no sabe qué salir es el miedo. No tiene que tener miedo, no tiene que sentirse sola, que estamos un montón de profesionales detrás de toda esta temática. Y que no dude en levantar el teléfono y llamar al 144 o al 137, donde la van a atender todo un equipo de profesionales y decirle lo que tiene que hacer. Si es que no sabe qué hacer, cuál sería el paso siguiente, digamos, a seguir, ¿no? Sí, pero con la certeza de que no la van a dejar sola. Y con la certeza de que no la van a dejar sola. Que no es simplemente emitir la denuncia y al hombre lo separen o lo alejen, ella aparte entra en un sistema de protección. Es una red de contención. Es una red de contención y inclusive hay refugios para mujeres y sus hijos, donde se les da un lugar, digamos, comida y hasta trabajo a las mujeres. Las denuncias son, bueno, ya se termina el programa, las denuncias son obligatorias? No. Si alguien percibe, no, no hay obligación. No, hay una obligación moral. Pero no hay una obligación judicial que el Código diga es obligatorio denunciar a aquel que presencia. No, no hay algo que establezca de esta manera. Pero, justamente con lo que vos decís, un alto porcentaje son vecinos los que denuncian. Mira vos, claro, eso lo sabía. Carmen, quiero agradecerte mucho por el que hayas venido. Sé que a mucha gente le ha sido útil. Es un tema que lo he traído varias veces a este programa. Y lo curioso, he tenido muy pocas llamadas telefónicas siempre. Siempre, siempre, siempre. Pero hay que insistir, Julio, hay que seguir trabajando. No, no, no. Pero ahora no, ves, está el tema del silencio. Yo sé que hay gente que escucha, mucha. Pero, sin embargo, está el tema del silencio. Hasta incluso para dificultad, para generar dificultad, a llamar por teléfono. Exacto. Bueno. Gracias, Carmen, por haber venido. Gracias a vos. Amigos, estuvo con nosotros la licenciada María del Carmen Rúa, psicóloga clínica y forense. Muchas gracias de nuevo, Carmen. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás, por la operación técnica. Gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros. Hoy al teléfono me las arreglé como pude, tratando de responder las no llamadas. Curioso que no hay llamadas. Amigos, soy Julio Kirchman. Les deseo muy buenas noches y nos vemos de aquí una semana. ¡Gracias!